Gracias por continuar con nosotros, yo soy Miriam de Treviño, tenemos un equipo fuertecito, pequeño pero fuerte, donde nos encanta informarles sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad. El tema importante en esta ocasión es de salud, insulina. Hay miles de personas que sufren de diabetes y es importante estar informándoles sobre los beneficios de la insulina. Aquí la información. Buscando la solución al fastidioso problema de la diabetes, un grupo de médicos de Inglaterra se encuentran probando un método que se mide con el aliento, así como los niveles de glucosa en la sangre de los niños con diabetes tipo 1. Con esta se evitarán los pinchados en el dedo que tanto aterran a los pequeñitos, pues la máquina puede medir con precisión pequeñísimas cantidades de aceton en el aliento de un paciente, siendo esta medición utilizada posteriormente para calcular cuánta insulina necesita. Pero hay que educarlos desde ahorita que tienen algo malo en esa clase de alimentación. Cuando se come en exceso, todo en exceso es malo, inclusive las proteínas, pero se le debe educar que si se come mucho esto puede conllevar a obesidad y a problemas médicos secundarios como el azúcar y la diabetes, perdón, la hipertensión y los problemas cardiovasculares. El niño entiende. Un niño, por ejemplo, con diabetes tipo 1, requiere pincharte el dedo al menos 4 veces al día, pero en ocasiones se requieren 10 pinchazos cuando es muy pequeño. Por tal motivo, especialistas en pediatría señalan que con esta medida sería de muchísima utilidad para los pequeños el nuevo proyecto. El aparato será capaz de medir el nivel de glucosa en base a la cetona con el aliento, agregan. Así por lo menos evitará varias pruebas invasivas que el niño necesita diariamente, haciendo un poco menos complicada esta enfermedad. Y está trabajando muy bien. Lo importante, como te digo, vamos a ver los resultados de muchos años. Ahorita tal vez no, porque es ahorita que estamos empezando a educar a los niños. Nosotros estamos esperando que dentro de unos 10 años las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, bajen debido a esta educación, la diabetes y el colesterol también. Vamos a la pausa comercial. Al regresar tenemos información con Lili Oyervides que nos habla qué está pasando en el mundo del espectáculo Shakira está en la mira. Regresamos.